La primera línea del metro de la capital será renovada totalmente, para así tener completamente a una nueva línea 1 del metro de la Ciudad de México. En este video veremos toda la información importante respecto a estos trabajos sobre el anunciado el día de hoy. Como ya lo hemos visto en este tu canal, los trabajos de la modernización de la línea 1 del metro es un plan que ya venía desde los inicios de esta administración, hasta que recientemente, después de los estudios y las contrataciones, se vea realidad. Para agilizar la información en este video lo dividiremos en dos partes, una primera hablando sobre todas las obras que se realizarán para esta renovación de la línea 1 del metro y una segunda para hablar sobre los servicios emergentes y alternativas para trasladarse ante este cierre. La línea 1 del metro capitalino cuenta actualmente con una longitud de 19 kilómetros con 18 estaciones. Es una de las más importantes de la ciudad, porque comunica con casi todas las líneas de metro, menos la línea 6 y futuramente la línea 12. Además que comunica con el metrobús y el trollebus con cuatro líneas en ambos sistemas, por lo que el impacto será muy importante para toda la movilidad de manera global, no solo en el esquema de la movilidad integrada, incluso afectará a la movilidad particular del automóvil privado. Si vemos un poco de historia de esta línea, la primera línea del metro fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969. Esto ya fue hace 53 años y desde su inauguración la línea 1 no ha recibido mantenimientos mayores como los que se realizarán hoy en día, habiendo superado ya su promedio de vida útil que es de 40 años, superándolo por 13 años de diferencia, siendo más que necesaria esta renovación para todo el sistema. Así que, para esta modernización se hará en dos tramos, un primer tramo de Pantitlán a Salto del Agua del 11 de julio de este año hasta marzo de 2023, teniendo un cierre parcial de esta línea, mientras que de marzo de 2023 a agosto de este mismo año se cerrará el otro tramo de Balderas a Observatorio. Hay que aclarar que esto se hace así para tener en operación la mitad de la línea, para que la afectación no sea tan grande para los usuarios. Así, en esta primera etapa estará en operación del tramo de Balderas a Observatorio, mientras que para la segunda etapa se estará operando la ya renovada línea 1 de Pantitlán a Salto del Agua, mientras se realiza trabajos en el otro tramo faltante, así para que en agosto de 2023 esté operando ya toda la línea completa. En sí, ¿de qué constarán esos trabajos de modernización? Debido a la antigüedad de los elementos que se encuentran sobre las vías, como la señalización, el cableado y más elementos del túnel, es que estos se volvieron ya obsoletos y hasta en cierto punto se volvieron peligrosos para los usuarios, además de que generan retrasos en el servicio por las fallas constantes. Así que, los principales trabajos de modernización serán en apartados eléctricos del metro, además del pilotaje automático y la compra de 29 nuevos trenes modernos, que convivirán y se añadirán a los 10 ya adquiridos en el pasado gobierno, para que así operen en esta nueva línea 1, que según las autoridades se volverá esta en una de las líneas más modernas de todo el mundo. Repasando todos los trabajos que se realizarán serían los siguientes, la sustitución de más de 19 kilómetros de vías, modernización en la zona de maniobras y en los talleres de Zaragoza, siendo los talleres de Zaragoza de los más importantes del metro. Se hará un cambio total y la modernización para los sistemas eléctricos de la vía y del túnel, la sustitución de líneas de alimentación de alta tensión y las modernizaciones de las subestaciones eléctricas, además que en los túneles se sellarán las goteras, grietas y más arreglos que necesite el túnel de intervención. Aunado a esto, se realizará la compra de 29 nuevos trenes con un pilotaje automático tipo CBTC, Sistema de Control y Seguimiento de Trenes basado en Comunicaciones, que para no entrar en muchos tecnicismos, este sistema de pilotaje automático es igualmente de los más modernos que existen actualmente y sobre todo de los más seguros. Pero en sí, ¿cuáles serán todos los beneficios para los usuarios? Pues principalmente se verá reflejado en el tiempo de traslado y en el confort del mismo, ya que se disminuirán las fallas del sistema, se reducirán los costos de mantenimiento, se tendrá mayor capacidad de traslado, además que en los trenes se indicarán las próximas estaciones y más información extra, algo así como se hacía con los trenes de la línea 12 del metro o como sucede actualmente con el metrobús. Junto con todos los trabajos se espera tener una disminución del tiempo de traslado de 45 hasta 50 minutos a solo 30 minutos de Pantitlán a observatorio, que será igualmente un par de aguas para la modernización de otras líneas de metro que lo necesitan, así como las líneas 2 y 3 que tienen igualmente una gran cantidad de problemas. De mismo modo se espera que el paso de los trenes sea continuo y constante cada 90 segundos, operando en toda la línea 1 un total de 39 trenes, conformados por los 10 ya adquiridos por la pasada administración, más los 29 nuevos que están en fabricación. Estos trabajos sin duda serán vitales para un mejor servicio de la línea 1 del sistema, sin embargo, la afectación será muy importante para el traslado de los cientos de usuarios que usan esta línea diariamente para ir a sus diferentes destinos, para esto es que se implementarán una gran cantidad de alternativas y operativos para el transporte. Desde el metro se incentivará a su traslado por las líneas 2, 3, 4, 5, 9 y B del metro, mientras que con el sistema del metrobús se impulsarán a las líneas 2 y 4. A su vez el trollebus igualmente jugará un papel muy importante con su línea 2, así como la RTP, que igualmente tendrá su servicio emergente paralelo en las estaciones donde ocurre el cierre. Un dato muy importante a remarcar es que si se usa la tarjeta de la movilidad integrada para cambiar de servicio emergente al metro, no se cobrará ese trasbordo, es decir, si estás en la estación Pino Suárez de la línea 2 del metro y quieres cambiar al servicio emergente de línea 1, no será un doble cobro, esto para no afectar la economía de los usuarios por este cierre que durará 8 meses, siendo importante destacar que esto será únicamente con la tarjeta de movilidad integrada. El gobierno incluso habilitó un mapa interactivo donde puedes consultar a la línea 1 del metro y todos sus servicios emergentes para analizar cuál te conviene más utilizar para tu recorrido. El link de esta página te lo estaré dejando aquí en una tarjeta que te puede ser a lo mejor de ayuda. En sí, los servicios emergentes que darán apoyo serán los siguientes. Cefi de la RTP, desde Metro Valderas hasta Pantitlán. En este servicio, para todas las estaciones se habilitarán parabuses techados y con toda la señalización posible para guiar a los usuarios, no únicamente para identificar el parabús como tal, igualmente para los transbordos entre sistemas. Igualmente, se remarca que en campo estará el personal del gobierno para guiar igualmente a los usuarios. De misma forma, el RTP contará con un carril exclusivo y confinado para hacer los recorridos de manera más rápida posible. El servicio del Metrobús igualmente contará con dos servicios de apoyo. Primeramente con la línea 4 del sistema, con las rutas norte y sur, pero principalmente se enfocarán con la ruta norte, que corre de Alameda Oriente y Pantitlán hasta el Metro Hidalgo. A esta línea le aumentarán su flota vehicular hasta un 30%, y en el caso de la terminal Hidalgo, se está construyendo igualmente una nueva terminal estructurada para la entrada y salida de usuarios de manera más eficaz, así como se hizo en la terminal Pantitlán una ampliación dandén para un acceso veloz para las unidades. Igualmente se apoyará con la línea 2 de este sistema, que corre en cierta manera de manera paralela a la primera línea de Metro, yendo de Tepalcates hasta Tacubaya, donde tendrá conexión con la movilidad integrada con varios puntos claves para una movilidad eficaz, como lo sería la estación Xola o Coyuya del Metro. De misma forma, el trolebus jugará un papel muy importante para la movilidad ante esta modernización, ya que corre igualmente de manera paralela a la línea 1 del Metro, de Pantitlán a Chapultepec. En esta línea 2 del trolebus se anticipa incrementar hasta un 50% su flota, y de mismo modo tendrá conexiones claves para el apoyo de la línea primera del Metro. Mientras que, como se puede observar en esta imagen, igualmente se tendrá una importante articulación con el Metro, porque otra de las estrategias de apoyo es con las mismas líneas del sistema, principalmente con las líneas 5, 9 y B del Metro. La línea 9 que corre de Pantitlán a Tacubaya es una de las más importantes, al tener casi el mismo origen-destino, que en una parte, desde sus inicios, se construyó esta línea con una idea e intención de ser una línea expresa de la primera de la red. Desde mi punto de vista, yo no recomendaría usar esta ruta mucho, ya que al ser la más directa, igualmente sería la más saturada y la más usada, que eventualmente llevará un colapso de usuarios en esta línea, por eso recomendaría mejor optar por otras líneas como la línea 5, que como se puede ver en esta imagen, se puede llegar a diferentes estaciones de la línea 1 mediante diversas correspondencias, de misma forma con la línea B del sistema. De misma forma, dentro de las estaciones del Metro como tal, estará constantemente informando y señalizando de cómo buscar alternativas para llegar a otras estaciones de la línea 1, con señalizaciones informativas u otros elementos como estamos viendo a continuación. Por último, pero no menos importante, igualmente jugarán un papel importante los corredores de transporte público concesionado, que servirán de apoyo ante el cierre de esta línea 1. Los principales corredores que colaborarán con el cierre de este servicio son Copatza, que circula sobre el eje 1 norte, que va de Pantitlán a Cuatro Caminos, donde pasa justamente por la zona de Tepito y zona centro, que son puntos muy importantes donde gran parte de viajes se dirigen a esa zona. La empresa Coa Aveo recorre un circuito similar al de la línea 1 del Metro, yéndose de Pantitlán hasta Chapultepec, por la avenida José María Izazaga principalmente. De misma forma, la empresa Sousa correrá por eje 3 Sur, de manera paralela a la línea 9 del Metro, esto desde Pantitlán hasta Tacubaya. En sí, esta modernización eléctrica de la línea 1 del Metro será totalmente clave para ofrecer un mejor servicio para sus usuarios. Serán meses complicados sin duda alguna, pero los beneficios se verán a largo plazo. Este video solo es el inicio de una pequeña serie de videos que estaré preparando para este tu canal, sobre toda la modernización de la línea 1 del Metro, ya que igualmente pienso traer más contenido al respecto de diferentes maneras. Sobre todo, contenido para el apoyo de toma de diferentes rutas para llegar a los diferentes destinos de línea 1. Por esto es que te recomiendo que te suscribes activando todas las notificaciones que es totalmente gratis, y así no te perderás nada de información al respecto. Y sin más, eso sería todo de mi parte por este video más que nada informativo, pero sobre todo muy importante porque ya dentro de poco arrancará la modernización de esta línea 1 del Metro, recordando que los trabajos se iniciarán el día 11 de Julio. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para estar al pendiente de nueva información que estaré trayendo al momento, y sobre todo porque estaré compartiendo contenido para hacer alternativas de transporte ante esos trabajos eventuales. Sin más, muchas gracias por haber acompañado este video hasta el final. Nos veríamos hasta un próximo video. Espero que tengas un bonito y muy agradable día. ¡Gracias!